A la mañana, qué brillante era el sol, pajaritos y abejas daban voces del olor. Cuando el árbol le da, suplicó José a Dios, cuando el árbol le da, suplicó José a Dios. Este es mi hijo amado, da oídos, dijo Dios. Su oración fue contestada y escuchó al Salvador. Oh, qué gozo en su pecho, porque vio José a Dios. Oh, qué gozo en su pecho, porque vio José a Dios.